Atención, la reforma pensional del presidente Petro acaba de ser aprobada en el Senado. Después de una extensa jornada en el segundo debate de la reforma pensional en el Congreso de la República y tras lo ocurrido el día de hoy, el trámite continuará en la Cámara de Representantes. En la sesión se aprobaron 19 artículos del Proyecto de Ley. Con base a lo anterior y según indicó el senador del Centro Democrático, Esteban Quintero, en la plenaria del Senado de la República se aprobó la reforma a las pensiones. Para el año 2070 no habrá forma de responder por las pensiones de los que hizo jóvenes. Esta reforma no protege el ahorro a los trabajadores. Desde el Centro Democrático estuvimos siempre firmes defendiendo a los colombianos. Suplicó a la Cámara de Representantes que escuche el clamor de todos los colombianos que marcharon para decirle no a dar reporte.